¡Hey! ¡Visita mi muro! ¡Quiero compartir contigo! Hola, bienvenidos a Visita mi muro. Dios predijo tu futuro. Este es el título de la reflexión de hoy. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Jeremías 29.11 Predecir el futuro puede ser una actividad arriesgada. Déjame compartir contigo algunas declaraciones proféticas de personajes muy brillantes que resultaron rotundamente equivocadas. Una comunicación interna de la compañía Western Union, fechada en 1876, decía Ese aparato, llamado teléfono, presenta demasiadas deficiencias para que pueda considerarse un medio de comunicación. Es algo que no tiene valor alguno para nosotros. Lord Kelvin, presidente de la Royal Society, dijo en 1895 Los aparatos voladores más pesados que el aire no son factibles. El Parlamento inglés dijo del bombillo eléctrico No merece la atención de hombres de ciencia prácticos. Hoy, no imaginamos la vida sin ese instrumento. Thomas Watson, presidente de la IBM, dijo en 1943 Pienso que existe un mercado mundial para quizá unas 5 computadoras. Este mensaje fue escrito en una de las más de mil millones que hay en circulación. La revista Mecánica Popular en 1949 afirmó En el futuro, las computadoras pesarán a lo sumo una tonelada y media. La mía pesa menos de 5 libras. Ken Olson, presidente y fundador de Digital Equipment, dijo en 1977 No existe razón alguna para que alguien desee tener una computadora en casa. Yo llevo una en mis manos todo el día. Charles Duh, director de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, comentó en 1899 Todo lo que podía haberse inventado ya ha sido inventado. Ni siquiera comentaré lo que dijo ese hombre. Solo hay una persona capaz de predecir el futuro con exactitud. Dios. Y lo ha hecho. Si pones tu vida bajo su dirección, Él te promete que estarás en primer lugar, no en último. Ninguna arma prosperará contra ti. Correrás y no te cansarás. Tu trabajo prosperará. En fin, tendrás 100 veces más ahora. ¿Y en la eternidad? Pues Dios ha dicho que vivirás con Él en un lugar en el que no habrá muerte, ni clamor, ni dolor. Verás a Dios cara a cara y su nombre estará escrito en tu frente. Y lo mejor de todo es que las predicciones de Dios sí se cumplen. Los hashtags para hoy son hashtag futuro glorioso en Jesús y hashtag esperanzacolombia.tv. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!